Las breves del turismo, hoy, 12 de agosto del 2024. En la Ciudad de México, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Natalia Desplaz Puel, develaron la placa conmemorativa con motivo del 113 aniversario del natalicio de Mario Moreno Cantinflas, en el sitio donde nació el Mimo de México. Nuestro querido Cantinflas se caracterizaba por usar pantalones holgados, un incipiente bigote y un trapo colgado al hombro, pero sobre todo fue su forma de hablar la que le proporcionó un sello original. Es un día que nos recuerda la grandeza de un hombre cuya vida y cuya obra continúa inspirándonos. Su humor y su talento dejó una huella imborrable en cada uno de nosotros, en el corazón de todos los mexicanos. Acompañado también de Daniela Cordero, esposa del jefe de gobierno Martí Batres, así como de la fundadora y del director del Museo de Cantinflas, Tita Marves y Carlos Cordera Francén, entre otros invitados, se inauguró el mural de este icónico actor de la época de oro del cine mexicano, por parte del artista Yuka, que plasma en graffiti algunos de los personajes más representativos. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales en el primer semestre de 2024 fue de $17.578 millones, un 7.7% más, comparado con el mismo periodo de 2023 y 34.6% más a lo captado en el mismo periodo de 2019. En los primeros seis meses del año, 21.826.000 turistas internacionales ingresaron al país, esto es un 6.2% más respecto a lo captado de enero a junio del 2023. El gasto medio de los turistas de internación vía aérea fue de $1.198 dólares, esto significa un 2% más comparado con el mismo periodo de 2023 y 17.3% más que en el mismo lapso de 2019. Felicitamos, con motivo de su cumpleaños, a Clara Brugada, virtual jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, también a Emilia Calleja Alor, por su nombramiento como directora general de la CFE en el Gabinete Ampliado, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera mujer presidenta de México. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.